entonces por eso se le ponemos puesto las patas bueno he quitado las raíces de delante voy a descubrir un poco más las de atrás también esto diré pues ¿por qué les descubre las raíces? porque me quiero, porque son mías iba a decir porque me da la gana, perdón no, me da la gana no porque quiero quiero decir casi lo mismo pero no queda tan mal, tan feo bueno tampoco pero ya hay raíces aquí por encima, ¿ves? por encima del sustrato, esto es lo que me gusta a mí esto me encanta también, ahora voy a limpiar un poco por aquí detrás a ver qué es lo que hay aquí detrás, porque aquí tenemos la cascadita que está aquí, lo hemos limpiado, mira, el fras que es hecho aquí, fras del mayoquín el fras, el agujero, en mi pueblo un agujero mi pueblo dice agujero, no agujero, sino agujero, es un agujero, mira, ven, otro agujero, ¿esto que vamos a hacer? pues que vamos a dejar como dicen en mi pueblo, deja el agujero, que está muy bonito, pues dejo el agujero así, ahora va a quedar suspendida, este de arriba va a quedar suspendida del sustrato vosotros ahora también estaré diciendo, no sé por qué, no sé por qué está quitado tanto, porque prefiero quitar más de aquí arriba y no tener que quitar tanto de abajo, ¿eh? luego, ahora de abajo, pues entre lo que hemos quitado aquí, que va aproximadamente los 5 o 6 centímetros de sustrato, le va a quedar aquí el cepillón, le hemos quitado pues 5 centímetros aproximadamente, 5 centímetros menos que hay que quitar de abajo, ahora abajo hay piedra gruesa, ¿eh? ahí dentro, lo vamos a sacar, hay muchas oloritas, que es el drenaje que tiene, me pongo dos oloritas ahora lo veremos cuando lo muerque y mientras más le quite aquí arriba, pues menos vamos a quitar de abajo es preferible quitar de arriba y no de abajo, porque el árbol se alimenta con los capilares de abajo si cortamos todos los capilares, pues la verdad es que a las coníferas no les gusta mucho no les gusta, no les hace gracia, que les quite y vosotros diréis, ¿por qué? yo qué sé porque las coníferas son así, ¿eh? a ver por aquí, aquí hay una raíz también muy bonita ¿eh? que sale, pero recuerde ya le estoy pegado otra vez al micro yo es que sí, rompe el micro a ver hostia, yo ahora he mirado, digo he puesto el micro un poquito de raíces finas que se vea que se vea bien el agujero en mi pueblo tienen que estar encantados dice Antonio, le ha hecho un agujero abajo a las raíces de peñón aquí otra tiene tiene un grupo de raíces muy bonitas muy radial también, como dicen muchos me gustan las raíces radiales ahora cuando la vemos aquí cuando le vemos manguera un nebari perfecto de raíces vistas esto lo tenía previsto ya no es que yo ahora no me lo haya inventado ni le haya dicho bueno, voy a hacerlo así no, yo ya tenía previsto este árbol, lo tenía enterrado hasta arriba siempre con la intención de de ahora limpiar las raíces siempre tenía la intención de dejarle raíces vistas tanto a la verdad es muy bonita pero este es la parte de atrás yo voy a empezar a dejar ya de quitar antes que me riñan porque sé que va a salir alguno y me va a riñir alguno me va a pegar un grito basta basta Antonio no la quitas más esta raíz da la vuelta me encanta como da la vuelta esta raíz aquí me encanta porque la voy a quitar pues no, la quito bueno, ahora estoy quitando más pero no hay que poner un poquito de sustrato cuando lo trasplantemos hay que completar de sustrato y tapar todas estas raíces finas capilares que están quedando aquí colgadas aquí esta la vamos a cubrir todas hasta aquí así ahí que se vean solamente el inicio de las raíces el principio de las raíces pero que queden todas estas pequeñas queden todas tapadas porque si no si se quedan al aire pues raíces que se pierden y de la cruz alimenta de esto aquí mira como hay una raíz aquí que ahora la ha muerto por aquí mucha vuelta después de haber quitado un montón de grapas mira que hay aquí que hay aquí otra grapa más estaba metido por ahí abajo fue cuando lo trasplantamos que empezamos a poner grapas entre dos, cuatro, cinco grapas que le hemos quitado porque necesitaba bajar las raíces y ahora cuando está la raíces pues baja donde la queríamos aquí hay una raíz que hace un cuadrado que parece una grapa pues se va a quedar así que siga apareciendo una grapa esto hay que limpiarle un poquito pero a ver que logra darme un poquito de cepillo encima para quitarle las las escamas que tiene de del que suelta el unit pero no la corteza la corteza no las escamas de la corteza hay que limpiar el unit pero le gusta mucho que lo limpie el otro día limpie el tronco del pino del pino campestri ¿no? y alguien me ha dicho uno no sé no sé quién es tendría que mirarlo porque claro es un comentario del otro día y pone y dice me dice la primera vez la primera vez que he visto a alguien quitarle la corteza a los pinos lo más bonito que tiene el pino está bien está muy bien eso es bueno esos comentarios parece que son que quieren ofender no esos comentarios no ofenden son positivos esos son muy positivos estos comentarios me gustan pero porque claro es lo más bonito que tiene el pino la corteza por supuesto pero claro cuando un pino es joven no tiene la corteza todavía es que bajada cortada no han envejecido las cortezas el pino es un bergi y los demás no porque habéis visto que a los demás no le he limpiado al tronco ninguno sin embargo al campestris al silvestris campestris silvestris yo creo que es lo mismo bueno cada cual pero que bueno yo creo que es lo mismo campestris que silvestris pues silvestris del campo y campestris del campo por tanto creo que es lo mismo bueno el pino silvestris a ver el pino silvestris crea unas escamas como el junispero y los junispero sabéis que se que se cepillan los troncos se cepillan los troncos para qué para quitar toda la escama fuerte que hay este ya tiene alguna que que si lo cepillamos pues el tronco queda muy bonito muy rojizo y muy bonito cepillar hasta quitar mucha corteza gruesa y todo que yo no me gusta porque quitárselo tanto la corteza pero que le ocurre al pino este al pino silvestri porque hace esas escamas fuertes que se caen soladas como esta vez están corgando cuelgan se caen solas bueno si le pasamos un cepillito y la limpiamos no le estamos haciendo daño no le estamos todo lo contrario estamos beneficiando al árbol primero estamos limpiando que es una corteza que la tira normalmente la tira el árbol no hace falta que la quitemos se va a tirar cayendo pero si que hay unas quedan a veces unos trocitos de corteza que en realidad no le sirven para nada al árbol ni tan bonita ni tan fea simplemente se van a caer solas y que ocurre pues claro si le quitamos esas escamas esas escamas sirven de alojamiento a los vichillos a los animales a los bestias que anidan ahí dentro y luego decimos tienen arañita tienen arañilla tiene cochinilla tiene no sé qué tiene un bueno ¿por qué? porque dejamos que que aniden los vichos en esas cortezas fuertes cuando la corteza está fuerte y no se cae y queda los vichos los vichos se meten dentro del interior para protegerse como aquí por ejemplo en el doblez que hemos hecho de la rama ahí las escamas quedan fuertes pero sin embargo les sirve de refugio a los vichos entonces por esto es que yo limpie el tronco del pino silvestri solamente fue quitarle las escamas fuertes que tenía por encima que se caen solas claro pero no es que esté ni más bonita ni más fea son escamas no hay corteza la corteza en realidad está en el tronco ya a nadie se le ocurriría ni a mí tampoco claro por supuesto porque yo soy también alguien o yo pertenezco al grupo de nadie como les digo a nadie se le ocurriría pues yo pido los de nadie no se me ocurriría quitarle ¿cómo le va a quitar la corteza a un pino? por favor no se le puede quitar no se trata de quitar la corteza porque sea bonita la corteza es preciosa queda debajo pero solamente se trata de un cepillado de esto ¿ves? para limpiar esto es limpiar esto el árbol lo agradece no está ni más bonita es más feo el árbol sigue con su corteza pero ya le hemos limpio un poquito ahora hay bichos que dicen joder manjodío el bicho se ha tenido que ir ¿qué quiere que te diga? esto es bueno para el árbol eso no es malo no hay que quitarle la corteza nunca jamás la corteza es lo más bonito que tiene el pino y en general las coníferas bueno tenemos una maceta aquí que después de poner las patas ha subido un poquito no ha subido el precio ha subido la maceta a ver el metro porque voy a quitar justo justo no es necesario ahora bueno eso he cometido un error no me he traído el sustrato ¿por qué? porque tengo aquí el que estoy sacando y a estos sustratos le gustan mucho vamos a probar a ponerlo otra vez mira ese está gastado no este sustrato lleva un par de años aquí dos años y pico pero está completamente entero perfectamente y le encanta esto luego lo enriquecemos con un poquito de abono se enriquece un poquito y ya está le podemos poner un poquito de mantillo también ahora mezclaje un poquito no me lo he traído pero puedo ir un momento lo tengo en la caseta y trae un puñadito ahora tal y como tal sin desbaratar esto el cepillón ya he dicho que no hay que quitarle el mínimo ahora toca el cepillón aquí tenemos que poner de sustrato unos tres centímetros unos dos tres o cuatro centímetros de sustrato que hemos quitado pero para que quede más bajo y quede más bajo y quede más bajo todas las raíces ruedas vistas las finas capilares todas tapadas es decir aquí está ahora en 32 centímetros tendríamos que poner el sustrato hasta 32 más o menos sí 32 y la maestra tiene del interior tiene 28 y medio de profundidad dentro dentro por cierto no lo he dicho a ver que no lo veo poco ahora a ver a ver a ver por si alguien quiere preguntar luego mirad ¿cuánto te ha costado esa belleza? 18 euros con 30 me ha costado la mazeta bueno que no me la han regalado no penséis que bueno 28 ¿qué ocurre? aquí tenemos 32 son 3 o 4 centímetros como aquí ya están quitados entonces solamente hay que quitar abajo 3 o 4 centímetros es lo que vamos a quitar quitar nada más que lo que es la reglita que la vamos a volver a mezclar ahí y y ya tenemos el cepillón sin tocarlo nada más ¿eh? y para eso ¿qué hacemos? mira vamos a vamos a digo pues no vamos a mira aquí tiene abajo una torta aquí está la torta que hay aquí abajo de raíces voy a cuidar le está pegando aquí la mesa bueno cuidado ahora vosotros no cuidado yo o le he pegado a la mesa le he pegado al micro a ver el micro ya subió para arriba y lo voy a echar un poquillo para allá para atrás eh bueno tiene un raizado estupendo ¿eh? joven nuevo todavía tiene espacio para seguir enraizando sin tener que que desbaratarlo ni nada entonces no lo vamos a desbaratar entonces voy a quitar nada más que aquí tenemos la la rejilla que le puse a todo el culo entero de la mazeta de la otra tiene una rejilla y todo lo demás como he dicho es arelitas y piedras gordas gruesas ¿eh? ¿por qué? porque las de otras eran muy hondas y yo para evitar tener que poner tanto sustrato y mantener abajo un drenaje que nunca jamás se podría obstruir el agüero pues ahí están las piedras ¿eh? pero están trincadas con raíces muy finitas que ahora como sacar las piedras va a estar sacando las piedras ya va a estar para pasarlo al otro lado sin tener que quitar más raíces esto lo guardamos aquí servirá para otra ocasión estoy sigo pegándole a la mesa a ver si se ve ahí si ahí se sigue viendo vale vale no digo si me llevo esta raíz mira abajo toda la que has arrancado con la rejilla ahora lo vamos a limpiar simplemente así sin molestarlo para nada voy a dar la vuelta para verlo a ver como está bueno a ver ese pellón se mueve tontero cuando le quitemos las piedras yo creo que va a hacer bueno a ver vamos a intentar que no se desbarate ese pello no pasa nada si se desbarata pero mira las piedras que tiene y mira las piedras preciosas piedras para el bosque ahí no ahí van a molestar luego pues aquí están enganchadas hay que sacarlas con cuidado porque ahora mira esta es la piedra que tiene agujeros resulta que las raíces se han metido por los agujeros y salen por los agujeros de la piedra de aquí bueno vamos a quitar sin depacito cantidad de raíces que están metidos por los agujeros de la piedra la piedra era porque la maceta era demasiado honda primero hicimos muy honda luego demasiado de plástico que no pesa nada entonces al no pesar nada un golpe de viento a la hora pum me lo tiraría entonces ¿qué hice? ponerle esto es precaución esto es prevenir prevenir mejor que curar pues estas cuatro piedras que le metí debajo más junta con el sustrato ya le daba más peso a la maceta y al mismo tiempo pues teníamos el drenaje que yo quería este ve ahora quitamos las piedras gruesas cuatro piedras de mía que yo sepa ahora porque eso es la que veo ya ni más ahora ¿qué es lo que ha caído? solo la arlita que había sobre la piedra ya está yo limpio a ver qué cantidad de arlita que hay abajo le metí un buen puñado abajo para que no tuviera problemas problemas de drenaje un rezado precioso mucho muchas raíces pero yo digo voy a estar en ese casarro 10 años 15, 20 metí en ese casarro sin necesidad de tenerlo que transportar era muy hondo bueno a ver tenemos desde aquí aquí yo he dicho que quitando la piedra y quiero dejarlo ahí está el culo de aquí el cepillón aquí tenemos pues 30 cuando lo acentamos pues tenemos de 28 centímetros 28 a 29 centímetros bueno está bien voy a reducir un pulín más que de aquí se pesa en el cepillón porque eso es tan largo todavía es arreglita lo que hay aquí casi todo arreglita pero arreglita es decir que sustituye a la calama porque es es arcilla expandida arcilla cocida y es estupenda porque voy a quitar otro poquito más y no pesará tanto el cepillón pero tendríamos para meterlo en la mezcla darme otra vez la vuelta pero así para y tal mira cantidad de arlita la revista y mira que contento está hablando está contentísimo todavía aquí sale la revista mira todo día que se la voy a meter también ahora hombre no me restanca porque si no me voy a dar no tiene que bajar también pero bueno no le voy a quitar más solamente estoy quitando las raíces que se están soltando todas están rompiendo algunas posiblemente podridas otras rotas porque al quitar el sustrato solamente limpiar no de cortar nada nada de cortar raíces ahora no estamos en época de cortar raíces y además nunca es preferible no cortar nunca a las coníferas cortando las raíces y dejarla sin sin sustrato menos todavía voy a hacer aquí un poquito de espacio a ver si puedo poner a donde sea a ver media sin que se caiga así porque voy ahora a colocar esto no me gusta estoy pegando la rama la rama es tan alambrada está bonito así ahora bueno vamos a preparar la maceta como he dicho ya tiene puesta la rejilla tiene puesta la pata precioso no hay que regarlo este gravilla quieta quieta arrelita debajo pues estaba muy contento con su arrelita debajo pues arrelita que allí tiene mucha allí de la pediola que fue por allí pero nada nueva para que no digan esto es un tacaño arrelita una palada debajo no le voy a poner más le voy a poner más ya mezclada con arrelita con con sustrato ya mezclado del suyo que tenía que el suyo su sustrato le gusta mucho voy a poner un poquito aquí para que las raíces queden encima de sustrato con mucha arrelita bueno ya en principio ya estupendamente ahora va a entrar aquí dentro esta maceta por debajo es más estresa un poquito que aquella pero por qué no le he quitado esto para que no se desbarate vamos a intentar meterle así dentro ahí si no ya vamos a poner palillo cuando le metemos sustrato encima vamos a palillear y entonces va a ser cuando se va a mezclar con con la esta capa que hay aquí que está floja todavía por eso no hay por qué quitarla vamos a mezclar todos los sustratos luego entonces ya vamos a liberar las raíces pero a ver quiero meterlo a ver porque quizá tengo que poner un poquito más ah así hasta aquí quiero dejarlo por aquí desde aquí aquí bueno aquí tenemos 20 ahora ya tenemos 23 24 25 centímetros 25 es que como es más baja aquí hay 25 y medio 26 27 cuando lo movamos un poco va a caer para abajo podemos cargarlo un poquito más a ver si así nos entra el cepillón entero quiero que volve a tener que volver a quitarlo una vez que ya esté metido dentro ahora sí aquí y podría que reducirlo un poquito porque esta maceta es más estrecha no sé si va a entrar bien abajo o no yo creo que sí pero no quiero desbaratarlo aquí que lo puedo desbaratar dentro de la maceta vamos a intentar meterlo tal y como está ahora mismo ya a ver vamos a probar el micro vaya ya se ha quedado muy arriba ahora por haberle echado más se ha quedado muy alto quiero que quede altito pero esto es lo que no quería tenerlo que lo voy a sacar otra vez pero no tengo que volver a sacar pues lo sacamos por eso nos hemos desbarazado el cepillón ¿qué voy a hacer? voy a cortar la rama en vez de quitar sustrato para que tenga más espacio bajo el cepillón debajo vamos a quitar un poco más de aquí lo voy a dar la vuelta izquierda raíces muertas raíces sueltas no cortar raíces abajo ahora pero cuando hagan un trasplante en esta época fijaos el cepillón de ahí de abajo no quiero desbaratarlo prefiero desbaratarlo aquí dentro ahora porque va a sufrir menos la búsqueda tiene que haberlo tirado más para acá para esto hay que romper el sustrato de aquí pues bueno para traerlo para acá ahora cuando vamos a parir ya con el propio sustrato se va a quedar como está con todas las raíces y no y no desbaratamos el cepillón del todo voy a quitarle esta parte de aquí a soltar un poco el sustrato para podermelo traer un poquito para adentro un poquito más para el centro de allí por aquí está sirviendo otra vez está metiendo este trabajo un poco más esto si lo hubieras hecho fuera hasta el final pero yo lo que quería era esto ahora espérate nosotros diríamos Antonio donde está el árbol el árbol tiene que estar justo tiene que estar justo delante de la casa del frente del árbol pero a ver pues casi que hace falta lío porque no me he mirado siquiera a ver voy a liberar de aquí también un poquito es que no quería dejar de darlo fuera porque aquí siempre se va a quedar la cabeza va a quedar simple dentro vamos a mezclar ahora con el palillo vamos a mezclar este plazo para no desnudarlo mucho fuera ahora vamos a darle la posición con el al fin ya mira que se ha quedado de aquí un poquito hasta incluso se ha quedado un poquito bajo incluso debería tenerlo un poquito más alto de aquí pero así se puede ahora poner donde queramos es así que quiero que quede esta síntoma estiradita aquí un poquito pero ya tenemos que mantener el equilibrio de las ramas esta con esta ya te quedas ahora frustrado bueno te lo voy a poner ahora porque no lo hemos puesto todo bueno ahora hay que girar el árbol a ver a ver voy a ir de ahí es que todo ahí a ver este este es el centro del árbol y donde queda donde queda la personalidad de la maceta que tiene pintado la maceta a ver pues dos árboles en una maceta dos a ver si se es capaz de meter dos árboles tan grandes en la misma maceta queda un poquito girado este para acá pero porque quizás quizás aquí si lo giro para acá y pongo a ver el árbol en el centro se queda un poquito largo regirado hacia aquí regirado un poquito habría que girarlo un poquito hacia atrás del árbol pero podría a ver despegar tirarlo un poquito hacia la derecha también aunque la que está ahora queda aquí está el tensor y hacer esta maceta diferente a la otra más pequeñita por arriba un poquito que la otra queda un poquito más despegado la pescada pero está muy bien queda un poquito estupendo entonces hay que estirarlo un poquito a la derecha y luego tenemos que poner un tensor pues le pondremos un tensor ahora le pongo delante de la cámara a ver se trata de de esto ahora de tirar largo un poquito lo miro al revés en un minuto una hora una hora tres minutos llevando que son 60 y tres minutos dos vídeos serían 66 voy a correr a ver si basta con este y así se da ya con dos vídeos pues ahora lo estamos yo creo que están muy bien así ya me resulta que un poquito a la derecha no lo veo bien así pero yo creo que así esto sería lo suyo creo bueno vamos a intentar de ahora ya meterlo otra vez con mucho de la fe mucha fila mucha velita mucha velita vamos a mezclar toda la velita que hay ya sacado y abajo del cenaje la vamos a mezclar este sustrato estupendo le pondremos un pelín de abono más adelante que no ahora cuando ahora lo dejaremos un mes como mínimo antes de ponerlo porque está bueno luego le quiero quiero verlo aquí en este ejemplo en última paradita no hay más para ver ahora está perfecto yo creo creo que está perfecto ahora mismo yo os giraría un poquito más hacia adelante quizás es la cascada ¿no? o hacerla luego alambrando o os lo tiraríais un poquito más así un pelín sí vale bueno estupendo así se va a quedar nada en el próximo trabajo si vemos algo que no nos gusta ahora mismo pues en el próximo trasplante pues voy a colocar el bollar definitivamente parillo ahora necesitas mucho parillo lo veis lo veis lo veis ok el arco está tirado hacia allá un poquito parte trasera es que ha sido más bonita que la delantera pero bueno vamos lo he quitado lo he quitado raíces casi en una de las que se han creído ya solamente ahora estamos desbaratando el cepillón estamos mezclando el cepillón viejo ahora con el sustrato que estamos poniendo ahora eso es estamos liberando las raíces ahora porque se están mezclando con todo el sustrato lo he querido para adelante porque no tiene un cepillón muy fuerte muy fuerte sino que tiene un cepillón muy grande pero muy flojo todavía mucha raíz pero mucha raíz final entonces le gustaba porque le costaba un poquito más de lo he querido